China acoge su propio Foro Internacional sobre Democracia con el tema de valores humanos compartidos. Dignatarios e intelectuales de más de 120 países y regiones, así como líderes de organizaciones internacionales, participan en el evento de forma presencial y en línea. Explorando los valores humanos compartidos. Solucionando los retos que enfrenta el mundo. Con Wang Xiaohui, subdirector ejecutivo del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China como anfitrión, el Foro Internacional sobre Democracia se celebra estos días en Peixín. Su fin es impulsar los intercambios y el entendimiento mutuo y avanzar en el desarrollo de todos los países del mundo. A medida que la COVID-19 sigue golpeando al mundo, la humanidad hace frente a crecientes déficits de gobernanza, confianza, desarrollo y paz. La democracia es un anhelo compartido por todos los pueblos del mundo. Debemos promover la solidaridad, la cooperación y el bienestar de los pueblos y poner fin al separatismo, la confrontación y las tensiones sociales. El Foro subraya que la democracia no es un ornamento. Tiene que funcionar. Si no puede poner a la gente en el centro ni mejorar el bienestar de los pueblos, no importa cuán exquisita sea la retórica. Este tipo de democracia se engaña a sí misma y a los demás. La práctica democrática solo puede ser fiable cuando está enraizada al suelo del país. La investigación teórica sobre democracia solo puede ser convincente cuando está basada en las características de su propio país. Dignatarios e intelectuales de más de 120 países y regiones, así como organizaciones internacionales, compartieron sus pensamientos sobre los orígenes de la democracia, los valores y los principios, y llamaron al multilateralismo y a la cooperación. A pesar de que los países tienen diferentes sistemas sociales, deben centrarse en los valores comunes de paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia y libertad. Estarrolla en los principios internacionales de la Carta de Naciones Unidas, una comunidad basada en la multilateralidad, que entiende el colonialismo, defendiendo una paz duradera basada en el diálogo entre Estados para resolver los problemas y los conflictos internacionales desde el diálogo y en el derecho de los pueblos para elegir sin injerencias externas su modelo social, económico y político. Los participantes acordaron que la democracia puede ser adoptada para satisfacer las necesidades de las sociedades modernas y que es necesario estrechar la cooperación internacional para hacer frente a los retos de nuestro mundo. CQTN en Español